Después de la tormenta sale el arco iris Vienen los colores de la Navidad De todos los lugares viene nuestra gente A pasarla juntos y al familiar Ya veo por las calles la gente sonriendo La gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad El pelea que hay es, lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar Feliz Navidad Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces, se apagan las luces Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad El pelea que hay es, lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar Buenos días y bienvenidos al Festival de Navidad Esta vez celebramos y suje hasta aquí Esperamos que les guste mucho la Navidad ¿Habéis dicho que aquí tengo ya uno de los hijos en Belén? Ahora soy un niñito de María y San José Y ahora los hijos de los niños de María van a cantar Chiquiqui ¡Gracias! 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 Eras un muñequito de nieve que conmigo éramos nueve los amigos de mi barrio Al principio era muy pequeñito, pero luego luego se creció y creció con una pasota bien grandota, de nariz una pelota, con batímita, sombrero era mi muñequito de hielo, que en diciembre todo se formó Muñeco de nieve, navidad, muñeco de nieve, navidad muñeco de nieve, navidad, muñeco de nieve, navidad, navidad Muñeco de nieve, Navidad Eras un muñequito de nieve que conmigo éramos nueve los amigos de mi barrio Al principio era muy pequeñito pero luego luego se creció y creció Con una pasota, mi cantota de nariz, una pelota, con batismo, un sombrero Era mi muñequito de hielo que en diciembre todo se formó Muñeco de nieve, Navidad Muñeco de nieve, Navidad Muñeco de nieve, Navidad Muñeco de nieve, Navidad, Navidad Muñeco de nieve, Navidad Muñeco de nieve, Navidad Muñeco de nieve, Navidad Muñeco de nieve, Navidad Eras un muñequito de nieve que conmigo éramos nueve los amigos de mi barrio Al principio era muy pequeñito pero luego luego se creció y creció Con una pasota, mi cantota de nariz, una pelota, con batismo, un sombrero Era mi muñequito de hielo que en diciembre todo se formó Muñeco de nieve, Navidad 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 ¡Gracias! Y todas las estrellas en el cielo las colocó Se puso un nombre, se puso el color Rojo, amarillo, verde, azul, ¿qué te lló? Y guardó en su bolsillo solo una Una estrella escondida quedó Sin brillos, sin nombres, sin fuego de amor Para que la quiera, Señor Una estrella sin nombre Una estrella sin luz Un día fue día que supo llevar A donde nace Jesús Una estrella sin nombre Estrella que supo esperar Ahora no llora, la puedes llamar La estrella de la Navidad Y después de un trillón de años La estrellita se despertó Ponte el camino, le dijo al Señor Yo te iré diciendo a dónde es suerte y adiós Y viajó muy cerquita de la tierra Asombrando a los que la ven Los magos de Oriente y mucha otra gente A todos les llegó hasta Belén Una estrella sin nombre Una estrella sin luz Un día fue día que supo llevar A donde nace Jesús Una estrella sin nombre Estrella que supo esperar Ahora no llora, la puedes llamar La estrella de la Navidad Ahora no llora, la puedes llamar La estrella de la Navidad La estrella de la Navidad Inclusión de la Navidad La estrella de la Navidad La estrella de la Navidad A continuación La estrella de la Navidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!